¡Suscríbete al canal! Soy un viejo de terror potencia nuevamente Seguimos con Spinter Cell Quedo aquí la última misión, no estoy seguro Pero ya vamos a darle Intercepted communications From their secure military network Indicates some form of attempted Coup or hosted scenario at a secure site We will continue tomorrow to revenge Wait So that's the only entrance Check secondary defenses Grim, are you a line open to the president yet? Yeah, but uh, they won't take our call They what? Look, hang on I got the president's aid I'm sorry The president is occupied with an urgent matter And won't be able to speak with you Tell her it's fourth echelon She knows Sorry, Grim Look, I know you think you're special Because you sip lattes with the POTUS But I have a lot of friends on Capitol Hill Are you threatening me? No Get me the president if you ever want to work in DC again Now I'm threatening you President Caldwell We believe the Site F bunker under Denver Airport is Sadiq's target Was, he had sleeper agents at the bunker Sadiq has control of the bunker and he's claimed it's wired with chemical weapons We can be there in two hours No, I'm sending you home What? We have the situation in control Delta set up a perimeter around the bunker Sadiq is receptive to talks If we meet his conditions And since when does the United States negotiate with terrorists? He has captured top government and military officials Including the Secretary of Defense Extortion isn't Sadiq's endgame It's too simple, too small Unfortunately, the free world isn't run on instinct Your hands are tied Mine aren't I did not give you the fifth freedom to engage in a personal vendetta We have the situation in hand You're walking into a trap Let me be very clear All planes, including Paladin, are grounded The Air Force has orders to fire on anything on approach to Denver We have to get to Denver and take Sadiq out And I can't do this on my own Oh, por Dios, hares con ella Go for Denver Vamos Go for Denver Vamos Go for Denver Grim, where are our chances against Denver's anti-aircraft defenses? They're getting heavy snow We'll use it for cover and spin in steep on approach I'll need Charlie's help with countermeasures Sure Grim, whatever you need What? Repeat that Sam, the Paladin's refusing to fly to Denver Relieve him of duty Bring Coben up Coben, what's our status? My FF has us lit up like a goddamn Christmas tree I'll handle electronic countermeasures You just get us on the ground We're gonna get real close Delta is closing on our position and ready for a fight Well, that could be a problem You locate the secondary targets? Yes Yes, there's a control area with access to environmental communications and defenses I tweak the engineer virus and make copies in the flash drives I gave you Plug one into each system and the bunker will lock down We also have a lead on Sadiq's real target Their system is totally self-contained except for one thing here When continuity of government is triggered, all key military and government intel is backed up to the bunker That's what Sadiq's after We're trying to get word to the president They could be monitoring radio traffic We do this silent Buckle up, kids We're under their radar They're gonna get us killed Now for the front part Lights out We're dropping the gear Good to go? Let's move 100 feet 50 feet 50 feet What do we do now? Hope Hey, it's Charlie Listen Delta's boarding the plane and I don't have long We need to head for the fake weather station It handles the bunker's climate control Find a way to cut through the vent and you'll be inside the bunker Then plug in those three flash drives I gave you Get the virus into their systems After that You've got to get into the crawl space under the war room You can activate the lockdown sequence from there Hey, hey guys, no, 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 no. ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal? Me siento como un espía del multiplay. Si se ve. En general, todos están blindados. Si. Como era de esperarse. Y como ustedes fueron coteadores, para mí solo Qué divertido ¿Cómo voy a hacer esto? No tengo idea ¿Qué tienes? Dios, esto está de muerte, ¿cómo voy a entrar por ahí? Tiene que abrir esta ruta Pero allá debe de abrir esta ruta Ahí hay otra ruta Perdóname, pero tengo que ser cuidado Eso es todo, ya estoy en checkpoint Así Y nadie sabe que estoy No sé No sé Que eso me ayudaría abajo No sé No sé No sé Qué es lo que tengo ¡Oh, chete! ¿Qué es un cebra? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No hay idea! Está estén estresante ¡Suscríbete! No me vea, no me vea, no me vea Ah, o sea, ellos son de la Blacklist Pensé que eran parte del plan de la presidencia, pero no, son de la Blacklist, así que... ¡Muerte! Hasta las cámaras me las marca como enemigos, qué pedo Por aquí ¿Cómo voy a hacer esto? No te mola la misma idea Esto está súper, súper, súper complicado Viene el cable Hay que esperar ¿Cómo pide el cable? Es un láser No sube nada tocarlo de nuevo Despacio, 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 sube Ay, no es cierto ¿Dónde estás? ¡Leon! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Leon! ¿Dónde estás, Leon? ¿Cómo? ¡Fuck! ¡El brazo! ufff vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien vamos bien, vamos bien te vayas a mover No, 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 no Lío Bueno, ahí Se puede Soy Sam Fisher Creo que pueda Aquí habría que estar más viejo de lo que se ve Ok, tengo que tener cuidado Tengo paciencia Dios santo mio Si no estoy muy paciente es hacer un suicida Shit, 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 shit Ah, ah, ah Ah, ah Tepa, tepa, tepa Ah, ah 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 Genial, me tope la visión ¡Gracias! ¿Hay alguien aquí? Yo lo sé. ¡Agáchate! ¡Hasta abajo! ¿Por dónde voy? Solamente no quiero hacer detectados todo. ¡Se ve tan pedo! Bueno zombies, ya me lo acabamos. Yo les prometo que la última parte es para un tercer área épica. Va a ser de al menos media hora o así, para que lo puedan disfrutar completamente. Bueno, ya saben, denle like, suscríbanse. Compartan el video, me haría muy feliz. En la descripción les dejo la página de Facebook. Y bueno, pues ahí les debo todavía Mission Machine for Pigs. Les debo muchas cosas, así que estoy tratando de apresurarme. Estoy tratando de subir un video diario. Ustedes apoyen por favor, véanlo, compártanlo con la gente. Eso me haría demasiado feliz, no tienen ni idea de cómo. Y si se suscriben, les juro que los besaría, pero no sé dónde están ni dónde viven. Al menos tú, creo que tú sí sé dónde vives. En fin, ese es el zombie hunter, cambio y fuera. ¡Muere! No sé ni cuánto de vida tengo, la cámara me tapa. No sé ni cuánto vida tengo, la cámara me tapa.